ahora vamos a tratar banana crash no sé si se ve bien banana crash en un bote de 10 mililitros a un 10% de aroma sobre una base 50 pg 50 vg y 7 días de maceración bueno según el fabricante esto es un plátano helado cubierto de chocolate y con avellanas tostadas y caramelizadas y nos recomienda entre un 10 y un 15% y entre 7 y 10 días yo tengo el guarnano me voy para atrás y le damos a ver a qué sabe esto y 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 al final sobre todo lo que notas es sabor a plátano al exhalar lo que no estás es que baja la intensidad de 10 plátano y se acentúa lo que es la avellana tostada el chocolate no lo noto y el caramelo pues os digo hola voy a echarle un poquillo más porque creo que se me queda sin líquido vamos a darle vale, el caramelo si se nota pero se nota cuando con la nuez, vamos, perdón, con la avellana con la avellana tostada se nota el caramelo y con el plátano es un aroma y está bueno pero no es una bestialidad de decir no es como me pasaba con el chocolate o con el castelkin que era un sabor alucinante este el plátano está cojonudo es un plátano maduro una banana madura no es plátano, no es banana y el sabor de las avellanas está muy bien balanceado no sobresale cuando lo salas notas esas avellanas tostadas notas el caramelo y notas la banana y al inhalarlo lo que notas es el sabor de la banana un aroma que es también algo dulce no es exageradamente dulce pero el sabor en sí de la banana me puedo llegar a cansar por lo menos a mí a otra gente a lo mejor no lo positivo de este aroma pues el conjunto de sabor yo diría el conjunto de sabor es un sabor que está muy rico no es de 10 porque es verdad que no es de 10 para mí el sabor de esa banana en conjunción con las avellanas tostadas y el caramelo está muy bien equilibrado muy bien balanceado lo que más notas o lo que más sobresale de este aroma es el sabor a plátano bueno, plátano, banana, perdón el fabricante es muy fiel en la descripción de este aroma o sea si te dice que es una banana con chocolate avellana tostada y caramelo se acerca bastante el chocolate yo no le noto pero hay bastante en la descripción o sea más o menos sabe a lo que dice ¿vale? cosas negativas pues igual que los otros el porcentaje 10-15% se está pareciendo que esto ya va a ser lo estándar va a ser una cosa estándar un 10-15% en casi todos los aromas no lo veo muy así el precio es un poquito caro y me hubiera gustado que sí que hubiera por lo menos a mí me hubieran aparecido las trazas de chocolate ya os digo es un aroma que yo no estaría vapeando todo el día porque a mí el sabor de banana me cansa pero que oye a lo mejor a los demás ¿no? y podéis estar todo el día yo desde luego no y es un aroma que ya os digo que que no es el mejor aroma creo que no tiene muchísimos mejores aromas cuestión de sabor es diferente porque sí que es verdad es diferente yo no he probado el líquido comercial no sé si sabe igual sabe diferente no lo sé no lo he probado ¿vale? pero que está bueno la verdad que está bueno no es el mejor pero está bueno lo recomiendo lo recomiendo haya cada uno lo queréis probar perfecto